Otro caso de relevancia que se ha suscitado el día de ayer, domingo 19 de mayo, aproximadamente pasado el mediodía, cuya naturaleza le ha hecho un robo en el barrio Perla del Acre, siendo víctima de Gustavo Zocatitona Crespo. Refiere el denunciante en dependencia de la PSC, que a tiempo de formalizar su denuncia contra presuntos autores en su vivienda se habría cometido el delito de robo agravado, inmueble situ ubicado en el barrio Perla del Acre, donde refiere que él vive en casa con su madre y que habían salido hacia el municipio de Porvedil y cuando retornaron pudieron observar que la ventana pequeña del baño estaba con los vidrios rotos y que abrieron luego otra ventana, la más grande, cortando la malla milimétrica, de donde sustrajeron una laptop marca Core i7 de última generación con su cargador, más un televisor marca LG de 42 pulgadas, más un disco duro de media tera, como también la suma de aproximadamente 1.500 bolivianos. Sin embargo, en el lugar no existen cámaras de seguridad, pero sí pueden existir vecinos que de alguna manera pudieron tener conocimiento del hecho. El caso se ha denunciado en la PSC y se investiga y se realizan ya las actuaciones sin perjuicio de las tareas o labores de inteligencia que están realizando tanto el Departamento de Seguridad de Inteligencia como lo que es el Departamento de Análisis Criminal de Inteligencia de Asia.